hola qué tal amigos de claro sports colombia bienvenidos a un capítulo más de lp crónicas los estoy saludando desde el centro de alto rendimiento de bogotá exactamente desde la pista de atletismo y vamos a conocer la historia de vida de freddy hernández él es marchista de la policía nacional de colombia y nos quiso invitar a una sesión de entrenamiento también él va a estar presente en los primeros juegos mundiales de la policía que se van a disputar aquí en bogotá a finales de este mes pero dejemos que freddy nos cuente un poco más de toda su trayectoria en esta disciplina les recuerdo que él está a pocos a pocos minutos a pocos segundos para conseguir la marca y estar clasificado a los juegos olímpicos de río 2016 la historia de vida de freddy a continuación en el ep crónicas hola amigos de loca pasión soy el intendente de freddy hernández deportista de la policía nacional y quiero que sepan un poco más de mí inicio mi vida deportiva desde muy temprano en la actividad escolar a partir de ese momento pues empiezo a encontrar en el deporte un buen momento para mi vida y de ahí pues surgen muchas cosas bonitas no surge el poder iniciar una carrera dentro de la policía nacional surge el poder competir por el comité olímpico y por colombia en eventos internacionales llego a los juegos olímpicos en londres 2012 y bueno sin duda alguna el deporte ha sido para mí pues un vehículo que me ha permitido conocer diferentes lugares diferentes momentos de mi vida y ocupar pues la realidad en unos sueños el amor por la policía nacional nace por la influencia de mi entrenador luis fernando roso ya fallecido y pues es quien hace como ese trabajo de mentoría conmigo para llevarme al mismo tiempo con el deporte y orientarme pues vocacionalmente hacia la policía nacional no entonces influyó demasiado para que esta decisión la tomara a temprana edad y bueno pues soy feliz de haber recibido ese buen consejo en un comienzo cuando ingresé a la policía nacional imaginando pues que uno llegaba a la escuela de formación y se dedicaba solamente a ser deportista pues fue como un choque no porque en realidad uno debe llegar a la academia de policía a formarse a ver todas las materias correspondientes al pensión académico entonces como que yo decía bueno y ahora si me dijeron que podía venir a hacer deporte y la cosa es diferente no pero bueno luego ya me adapté en ese proceso lo entendí pude ser deportista compartiendo el tiempo porque era importante y llegué a la liga de atletismo de las fuerzas armadas desde ese momento empiezo a competir todo el tiempo puedo entrenar a mañana y tarde y bueno de domingo a domingo hago los 50 kilómetros de la marcha que es la prueba más larga del atletismo a nivel olímpico es una distancia que requiere de muchos entrenamientos en suma de kilómetros a diferentes intensidades esto indica que debo hacer un promedio de kilómetros semanales bastante grande que puede incluso cuadruplicar esa distancia de los 50 de los 50 kilómetros debo trabajar aquí en la pista a mucha intensidad unas distancias más cortas o intermedias y eso es lo que me va dando semana tras semana pues en un en un ciclo tal vez de preparación de 12 semanas antes de competir en los 50 kilómetros entonces son horas de entrenamiento kilómetros y trabajos de fuerza en el gimnasio trabajo mental y bueno siempre está uno disponible a estar bien oa estar mal no puede uno lesionarse son momentos muy difíciles poder estar entrenando y estar lesionado al mismo tiempo intentar recuperarse nosotros los deportistas nos recuperamos más veloz que una persona cotidianamente no y es por eso porque queremos estar en en competencia todo el tiempo pues yo tengo un sueño deportivo y es poder ser medallista olímpico ese yo creo que debe ser el mayor sueño de todos los deportistas que asisten a la línea de partida en esa cita olímpica no de verdad ese es ese sería mi sueño dorado con una medalla en los juegos olímpicos tengo más sueños personales obviamente que ir desarrollando tal vez cuando termine esta carrera deportiva pero ahora lo que me enfoca es poder cumplir ese sueño deportivo una medalla de oro olímpico seguimos nuestro programa y a continuación una nota muy especial porque me vine hasta cf salitre al noroccidente de la ciudad porque porque acá abre un sitio nuevo para todos los amantes del crossfit así que les presento a nicolás vázquez que nos va a contar un poco más acerca de esta disciplina y de este nuevo lugar para todos los fanáticos del crossfit en la siguiente nota aquí en lp crónicas nació a partir de la necesidad que había de crear un sitio donde se dictara o se diera crossfit de una forma adecuada el crossfit generalmente como todas las cosas que nosotros copiamos en colombia de países extranjeros siempre estamos un paso atrás de la vanguardia de todo entonces en crossfit no es la excepción y el crossfit venía teniendo una falta de calidad entonces al ver esto surgió la idea de crear cf salitre y brindar a las personas que hacen crossfit un poquito más de lo que están recibiendo normalmente en la ciudad agotada de lo que es crossfit entonces nació a partir de la necesidad del sector y de la carencia de que de un buen crossfit de crossfit de alta calidad si en realidad el ejercicio sin alimentación no funciona no va para ningún lado creo que eso es uno de los grandes errores que comete la gente cuando busca estar en forma y es creer que sólo con ir al gimnasio suficiente aquí nosotros los asesoramos en nutrición crossfit tiene una una nutrición específica que se llama palio y aquí los instruimos en esa dieta para que ellos lleguen a sus metas propias y a su rendimiento físico más rápido y lo que nosotros vendemos o le enseñamos a la gente con la dieta palio es que al hacer crossfit y alimentarse correctamente no solamente son mejores o más rápidos o más fuertes sino que son más saludables entonces lo que hacemos es buscar que la la persona tenga una vida óptima al hacer crossfit en todo el sentido de la palabra qué es lo que hace crossfit lo que hace crossfit es buscar que el cuerpo funcione como un solo elemento sí que no tiene que que no tenga otros deportes desarrolla todas las habilidades del fitness son 10 habilidades entonces en el fútbol tú puede ser resistencia pues tener resistencia cardiovascular pero tal vez no tengas fuerza si entonces eso te va a limitar en alguna situación de tu vida entonces tú vas a poder correr mucho por mucho tiempo y muy rápido pero si en algún momento necesitas utilizar tu fuerza no la vas a poder hacer o si necesitas equilibrio tu flexibilidad tampoco lo puedes hacer entonces el crossfit lo que hace es desarrollar todas las habilidades del ser humano para que sea un ser perfecto en su oficio cuando llegamos a viejos podemos llegar sin dinero con dinero con pareja o sin pareja pero siempre vamos a tener nuestro cuerpo entonces es algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención y la mejor forma en lo que lo pueden hacer es con crossfit si pueden venir a cf salitre sería genial ya saben cómo llegar y si no traten de hacer cualquier ejercicio que puedan según el tiempo que tengan y alimentarse lo mejor que puedan pero si pueden hacer crossfit va a ser muchísimo mejor que cualquier otra cosa que hayan hecho antes